¡Suscríbete! ¡Salud! Oye, ¿puedes decirles que me voy? Pero, ¿por qué? Por favor, mamá. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Pare! ¡Pare! He hablado con Toma. Dice que es mentira. Hay algo que no me gusta de ese sitio. ¿Qué haría yo sin ti, Frida? ¡Salud! ¡Salud! Varias chicas se fueron, de repente, hace varios años. No digo que esté mintiendo. ¿No? ¿Entonces? Pasara lo que pasara, no voy a juzgarte. Mi padre no tiene límites. Todo el que se ha enfrentado a él, ha acabado pagándolo muy caro. Pero sí se arrepiente de una cosa. De no haber dejado a Molly tranquila. Laerte de esta la función, es una cosa de la historia. No haber dejado a él. Tiene la cuenta de las que solo personen de la teoría, Pero no haber dejado a él, había dejado y alas. Pero sí se acuerda a él. ¡Sola! Lejos!